Las obras de construcción del paso multinivel que el gobierno de El Salvador ejecuta en el redondo de la integración han avanzado en un 70%. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, habilitó una nueva calle de acceso desde San Salvador hacia Apopa, que agilizará el tráfico por la zona. Este es el segundo acceso de este proyecto en ser habilitado. Anteriormente se habilitó una nueva calle que va de Quesaltepeque a San Salvador. El funcionario indicó que la calle tiene cerca de 600 metros de longitud. Agregó que el mayor beneficio va a ser para quienes transitan hacia la salida de la capital, donde en horas de la tarde se complica el tráfico desde el Boulevard Constitución. Indicó que la construcción de este paso multinivel se ejecuta con una inversión de 39 millones de dólares y se complementa con otras obras viales que ya se han realizado, como la construcción de la carretera que conecta Nejapa, Quesaltepeque y San Juan o Pico. Informó para Diario El Salvador, Iván Barahona.